¡Suscríbete al canal! taxi, juego, instalar, aceptar, después roll face, vamos a no, que le puse, bueno ahora vamos a jugar, vamos a descargar, escuadrón suicida, ok, no la vamos a descargar porque, no, bueno, vamos a probar roll face, bueno, aquí ya se instalo, taxi, esperando un momento, bueno, aquí ya vamos a jugar a taxi simulator, o simulador, simulador, bueno, vamos a jugar, ¿no? ok 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 Ok, 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 ok. Bueno, cada vez tengo dormido el brazo, amigos, cada vez la tengo dormida. Ya se me desdorme. Desperta. Desperta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!